¡Hey! Amiguitos, compadres, amigos, gente que ve estas cosas, bienvenidos. El día de hoy vamos a echarnos una partidita de Caballeros del Zodíaco. Este juego en particular de todos los que han salido para Play, desde el primero en Play 2 hasta ahorita, este ha sido el que más me ha gustado. Porque aparte de que es de peleas, también puedes agarrarte a golpes, como un beat'em up o un run and gone, dependiendo a quién escojas. Entonces, vamos a tratar de escoger un nivel que tenga un... Ah, mira, pues este. Este tiene como que muchos soldaditos, entonces en este vamos a darnos unas campales. ¡Uy, acala! Esas armaduras también feas. Vamos a agarrar, obviamente, al Mejor Caballero, según yo. El Buenayores de Sagitario, vamos a darle con él. Ya lo tengo en un nivel súper alto, entonces... Esto va a ser bastante facilito. Una de las cosas que también me gusta de este juego es que... El soundtrack es bien parecido al de las caricaturas, tiene muchas canciones igualitas. Pero bueno, vamos a empezar a leer. Aquí este juego se trata básicamente de esto. Estar spameando el poder. ¿Por qué? Porque como pueden ver, cuando estoy peleando, normalmente es un poco más lento, me tardo más en matar a los soldaditos. Y esto se trata de que tienes que sacar buen tiempo. No, entonces vamos a darles unos cuantos llegues aquí a la multitud. Como pueden ver, ni uno pone las manitas. Mírenlos. Son como de papel. Pero bueno, estoy probando botones porque no recuerdo bien bien cómo jugar. Y aprendí el séptimo sentido sin querer. ¡Ah, no manches! Siempre hay enemigos como estos que... O sea, en la vida... Bueno, no en la vida real, porque nada de esto es real. Pero en las caricaturas, si hubiera salido un monito así... Pequeñito y castroso, no hubiera durado ni dos segundos en la caricatura. Sin embargo, aquí dos, tres llegues y ya te echo para atrás. Ven, ven, ven mejor. Se llena aquí de gente. Eso es lo que me gusta. Que... Puedes... Agarrarte a golpes con todo mundo y... Nadie te va a ganar. Porque eres un caballero dorado. A menos de que se hagan esos enanitos como... ¿Ven cómo esos enemigos enanos no les pasa nada? Y también estos... Parece que traer su columna ahí les da poderes. Porque no les hice nada y aparte me dieron un... Columnazo en la panza. Pero bueno, vamos a seguir subiendo por la casa de Scorpion. Esto es como traer una metralleta en la mano. Nada más spameas y listo. Hay personajes con los que son más difícil. Porque no tienen ataques así. Pero... Tienen mejores combos a la hora de pelear. En fin. Ahorita estamos viendo aquí... Como estos monos se me quieren poner al tiro. Pero pues como, o sea... Así saben todos los soldados del Santuario. A mí se me hubieran dicho... Oye, este... Hay que agarrar un caballero de oro. Y yo hubiera dicho a Neil, ¿saben qué? No. Díganle al patriarca que estoy enfermo. O que... No sé, díganle que no estoy. Una mancha en casa. Por más que... Seamos 300, 400... Cretinas. No le vamos a ganar nunca. O sea, ¿cómo le piensas ganar? Bueno, mira, esa se tenía mucha confianza. Pero digo... ¿Cómo le piensas ganar a alguien que se mueve a la velocidad de la luz? ¿Verdad? Ese es inaudito. Mira, ¿se ven? Séptimo sentido, perros. Y a todos les tocan guamazo y ni siquiera han caído y ya me los eché. Entonces... No le veo sentido a que el santuario gastara sus recursos... En perseguir caballeros dorados con soldados normalitos. O sea, no le duran ni siquiera los puede... Ni siquiera te quitan tiempo. O sea, eso es rápido. Hasta como de un golpecito los tumbas. Pero ya, después de un momento se vuelve ya... Bastidioso. Más estos que corren. Hasta dan ganas de ir para caer y destruir estas cosas. Del puro coraje, pero bueno. Ya, ahí. Ellos me tenían rodeado, pero nada. Nada, no pasa nada. También lo que está bien chistoso y divertido es que puedes destruirte el escenario... Y sin consecuencias, nadie te dice nada. Hasta se ve mejor. Te ayuda a verte más rudo, destruir las cosas. En los juegos, en la vida real no lo hagan. Es malo, amiguitos. Bien, aquí ya no más. Séptimo sentido y poder. Y cuando se acaba ya... Órale, no más. Ese tiene mejor escudo que el de Shiryu. Pues lo aguantó una... Hecha dorada y como si nada los medios. Y los sujetos son caballeros negros. Por alguna razón, caballeros negros de plata. No sé por qué. Pero bueno, el chiste es que ya... Pasamos y ahí llegamos a la casa de Scorpio. Pasamos la primera fase. La primera de seis. Sacamos buen tiempo. Así que ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver si en la siguiente podemos sacar otro tiempo mejorcito. Ah, bueno, no. Es que aquí es la de Sagitario y esta es lenta. Más que nada porque hay una parte de plataforma que es... No es muy larga, pero... ¿A quién se le ocurre poner plataformas en un juego así de peleas y de... De vitam up, pero bueno. Ya estamos aquí en el templo de Sagitario, mi casa. En mi casa y con mi gente se me respeta. Eso debería decir. Míralos, míralos. Te digo que de repente se arma el caos porque nunca falte... Ahí está, el que avienta la piedra. Y tumba a todo mundo, hasta a sus amigos. Y de alguna manera te ayuda. No tienen ni siquiera manera de... Este... No tienen organización. Son muy torpes. Pero bueno. Creo que ya acabé. No, me falta alguien por acá. A ver, acá está. Y se lo tragó a la tierra, eh. Ese sí aplico lo de trágame tierra antes de que me vayan a... A ver unos... Ah, ¿por qué me dicen gordo? No soy un gordo saint. Soy de oro. La armadura me hace ver pachoncito, pero no estoy gordo. Bueno, aquí ya está la parte de plataformas que les decía. Está súper cortita, pero... Esos arqueros la hacen bastante castrosita. En fin. Estoy con una spameadita. Bueno, falta. Falta gente por acá. Es lo bueno que... Solo necesitas aventar el poder y... Los que estén por ahí, que se hayan salvado, se hayan escondido. Pues les toca. Bien, ya. Me aventa ya casi como ocho. Ya cae estos poquitos que quedan aquí y ya. Ahora sí, nos podemos ir. Pues no, mijo. ¿Cómo crees? Te dan un palo y yo... Ay, bueno. Si te hubieran dado... Ay, ya estuvo. No, bien, no me dejan aventar el poder de estos mendigos enanitas. Ni se los hubieran aventado a aves y se me hubieran ahorrado muchos problemas. Mendigos enanos. Aquí hay más. La plataforma es difícil porque... Estos güeyes brincan y corren unas distancias demasiado largas. Entonces hay que... Atinarle. ¿Has visto eso de cómo destruir esas vasijas? Soy el más fuerte. Chilo. Bueno. Aquí es básicamente lo mismo. Spamear poderes. Y si te van a madrugar... Cuando es el séptimo sentido y todo se vuelve más lento. Para ellos, ¿no? Ya, así de fácil. Limpiamos la zona. Caen como boscas los soldaditos estos. ¿Cuánto les pagarán? Chilo. Digo. Deberían. ¿Qué no lo sabes? Te lo voy a explicar. No puedes utilizar la misma técnica contra un caballero. Deberían pagarles... Pues no sé. Una buena suma. Si se... En su trabajo es aventarse a los golpes con el que sea. Porque ellos ni siquiera tienen rango. No hay como... Que los más fuertes... Ni nada. Mira otra vez estos. Los ananitos siempre... Se salvan de alguna manera. Otra vez caballeros negros. Ahora son... Águila y... Ofiuco. Negro. ¿Por qué? Porque sí. Y ya. Así de fácil. Los demás mariquean y se echan a correr. Y listo. Mira nada más esos centauros bien mamers. Nada homosexuales. Y bueno, ya llegamos a la... No... Creo que no fue buen tiempo. Pero bueno, falta la tercera fase. Ya casi vamos a la mitad. Ahí vamos, ahí vamos. Y vamos a ver... Qué casa sigue. Si mal no recuerdo... Sigue Capricornio. Con la rolita española. Bueno, con la guitarra que suena como española. Sí, eso también me gustaba. Porque las canciones tienen que ver con el caballero. O sea, obviamente... Shura de Capricornio es de español. Y entonces en la... Música de su nivel, pues le meten algo así, ¿no? Pero bueno, sigamos masacrando soldaditos. Miren cómo caen. Pobrecitos. Yo digo que no les pagan bien. O sea, para empezar no les dan buen material de trabajo. O sea, todos tienen como que la misma levadura y no les protege nada. En segunda los avientan contra todo. O sea, no es como que... Tengan... Este... Como consideración de su nivel. O lo que sea. Pues vayan y servéllese. Pues sí, este... Fíjense para... Primero, también debe de ser una organización como... Este... Como muy... De esas que te lavan el coco. Porque todos dan todo por el santuario. Y se avientan como si nada. O sea, su jefe le dice... Oigan, se escapa un caballero de oro. Vayan por él y van. Oigan. Todos dicen... No, bueno, pues sí lo agarramos. Pero pues no manches. O sea, como que no entienden de rangosa. O tienen su cabecita muy lavada. Yo, como había dicho hace rato. Dios, ya se hubiera dicho. ¿Qué nombre? Mando otro caballero de oro. Mando menos de plata. O sea. O mínimo, más. Vamos con alguien fuerte, ¿no? Que... Pues aunque nos mandes a todos embolan. Bueno. Nos va a tocar nuestras pataditas. Entonces, pues no. No conviene. No conviene. Se supone... Según sé. No estoy muy seguro. Que los soldaditos estos... Son güeyes que... Que no pasaron el examen de caballeros. Y pues se quedaron ahí. Así como que, bueno. No te vamos a dar armadura. Pero si quieres chambear. Aquí hay chambita. Y como la mayoría eran huérfanos, supongo. Pues se quedaron ahí a trabajar, ¿no? O sea, fíjense en qué manera de hacer aburrido a los caballeros del Zodíaco. Pero bueno. Esos tres de ahí en el fondo quedaron como... Ay, bueno. Si hay algo peor que los amenitos, son los amenitos que tienen antorchas. Porque... Por alguna razón... Los caballeros del Zodíaco no son contrafuegos. O sea, pueden hacer milagros. Y pelear a la vicio de la luz. Y este... Levantarse mil veces después de que ya están moribundos o no sé qué. Pero si los toca una llamita, este... Se detienen. Los dañan. Entonces eso como que no está tan chido. Pero bueno. Bien podría pasarme así todos los niveles. Solamente esperando aquí. Se acerquen a mí y verles con el poder. Pero también está chido de repente soltarles sus... Queditos, mira. Bien, vean lo que les digo. Todo es culpa de Zeya. Desde que apareció su carrota, me empezó a ir mal. Eso es un mal presagio. Pero bueno. Ya van siendo menos. Cuál suerte. Suerte que no los matara. Bien, esto es bastante inútil. Porque parado en el aire, pues casi no lo veía nadie. Pero bueno. También los combos no son como que muy variados. Pero como digo, este juego me gusta mucho porque puedes hacer esto. No solo nomás. Es como los otros dos que solamente son de peleas y ya. Aunque las cinemáticas y la animación y los monos se ven bastante chidos. Prefiero este. Las armaduras sí parecen como de oro. Puedes agarrarte aguamazos así. Con la gente. Con el pueblo. Con los que están abajo en rango. Para que no se oiga feo. Y te diviertes igual que. Si estuvieras jugando Grand Theft Auto sin hacer las misiones. Ahora vamos a ver quién nos toca acá. Dragón negro. Nos va a sacar el mole. Entonces mejor vamos a meterlo rápido. Listo. No hay armaduras de tu tamaño. No hay armaduras para niño. Vuelve a donde saliste. Y bueno. Ya llevamos tres. Llevamos buen tiempo. Pero antes de seguir. Vamos a hacer un pequeño intermedio. Es mi turno. Trueno atómico. Atómico. Que dice atómico. Bueno. Como sea. Atómico. Y bueno. Después de ese chiste malo. Llegamos a la casa de Acuario. Me parece. Perdón. Tengo humor de niño de cinco años. Y bueno. Me parece que sigue Acuario. Según yo. Sí. Ya se nos hizo de noche. Y vamos a darle. Caña. A la muchachada. Se pongan a hacer ejercicio. Aunque sea. Ni siquiera sabes quién te dice eso. Porque todos son iguales. O sea. Ni siquiera tienen como. No sabes ni quién te habla. Todo el mundo está así como bien igual. Nada más oyes voces. Y ni caras ves. Porque todos. Esto fue el casco de la jeta. Entonces. No sabes ni quién te hablan. Se te lo sentió. Ah mira. Marina. A mí no me vas a hablar así. Respeta. A tus mayores de rango. Yo soy de oro. Y tú eres de plata. Así que. Conoce tu lugar. Bueno. Ya parece que ya casi. Ya casi. Llegamos. Al templo de acuario. Sí. Tengo sentido. Perras. Y listo. Una barriguita. Otra vez. Digo que esto es como. Tener metralletas en las manos. Una rociada. Y listo. Todo el mundo. Desaparece. Sí. Ya sé que no voy a salir con vida. Pero. Tú no vas a ser el chulo. Vamos a darle. Vamos a darle. Antes me falta. No fue el último. A ver. A ver. Esos tres de ellas. No se hagan wey. Puede hacerse menso esto. Ni su piuera. Despegué en la nuca. A los tres. Y listo. Y listo. Los he barrido. Muchachos. Este juego me. Híjole. La traducción en español. Es de español. De español. Digo. No está mal. Está bastante bien. Está bastante decentito. Lo chistoso es que. Si pongo la consola. En idioma. Inglés. El juego. Se pone. En portugués. Por alguna razón. Y es súper chistoso. El acento portugués. En este tipo de juegos. Entonces lo tengo que poner en español. Para que quede en español. Parece ser como ahí. Este. Pues doblaje en inglés. No sé cómo. Ponerlo en inglés. Porque. Se me pone. En portugués. Acá me toca. Y joder. El cisne negro. Y alcanzo a dar. Me vieron. Y hijo de eso. Cisne. Muerto. Pobrecito. Si tuvieras una de esas armaduras. No te quedaban. Te dije que estás muy chaparrito. Ya casi llegamos al templo. Ah. Pues aquí vivo yo. Muchachón. Yo soy de Grecia. Entonces. De seguro. Eres de otro país. Entonces. Es el que debería preguntarte. Qué haces acá. Sishiro. No te falta muchachón. Te falta. Aprender a pelear. Con la armadura puesta. Y no botarla. A media pelea. Bueno. Ya pasamos de la mitad. Ya van. Cuatro. Ya no me faltan dos. Fuecesitas más. Y terminamos. Vamos a ver. Quién sigue. Según yo. Creo que sigue. Pisis. 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 Creo que sigue la casa de Pisis. Bueno. El camino de acuario a Pisis. Sí. Vámonos. Vámonos. Tendidos. Como bandidos. A quién se le ocurre también. Así de. Una persona que puede. Dominar su energía. Y destruir piedras. Y moverse. A la vez de la luz. Y todo eso. Yo le voy a ganar con el nativo. En qué cabeza cabe. También. No manches. Estos soldados. Se tienen mucha confianza. Así como que hay. Yo con este pilar. Si le. Mínimo lo de escalado. Pues no muchachos. Así no funciona el mundo. Tienen que estar. A ver. Ustedes. ¿Qué van haciendo? Estaban ahí en bolita nada más. Sin hacer nada. Pónganse a trabajar. Por eso les pagamos. Con golpes. A la velocidad de la luz. Ven. Una rociadita. Chillo. Eso está volando. Bien lejos. Y bueno. También no hay muchos tipos de soldados. Casi siempre son los mismos. Casi siempre los matamos igual. Bueno. Los derrotamos. No creo que los matemos. Los derrotamos. Porque si no. El santuario se queda sin soldados. Y luego. ¿Qué hacemos? Y en este tipo de situaciones. Hay que vencer primero a los chaparritos. Porque como siempre. Ya ven. Son de los que tienen la antorcha. Y ya me. Ya me madrugó uno. Voy a esperar a que se me pase. La quemazan. Y ahora sí. Vamos a darles a todos. Para que. Dejen de molestar. Pues tu hombre es un hombre. Ahora sí. Qué nombre hombre. Ay Dios. Me falló ahí el. Lo que le echó. Perdón. No está. Con séptimo sentido. Sale mejor. Más chaparritos de estos. Más gente con pilares. Pues tú que te avientas muy. Seguro de ti mismo. Y vean. En dos segunditos. Llegan muy. Muy salsa. Muchachos estos. Y después les rompes. El autoestima. En dos segundos. A los pobrecitos. Pues imagínate yo. Ándale. Puedes rompecabezas. Los derroté con amor. ¿Vieron? Nada. Nada como unos golpes de amor. No se asusten. Aunque sea de oro. De todos modos. En dos segundos. Nos van a acordar. De qué pasó. Bueno. Otra rociadita. Con metralleta de mano. Listo. Esto ya es. Puro trámite. Según yo. Al final. Nos avienta a mi jefe. No estoy seguro. Si no. Pues se los debo. Para la próxima. Usaremos un caballero. Que no tenga el nivel. Tan alto como este. Porque creo que este. Lo tengo en el nivel. Más alto. Con todo. Así. Al 100. Entonces. Por eso. Andromina. Camino negro. Entonces. Por eso. Así como que no me cuesta nada. Derrotar a estos. Móndrigos. Tanto a los soldados. Como a los. Mini jefes. Que son esos caballeros negros. No me digan nada. Entonces. Para la próxima. Podemos usar un caballero. Que no tenga tanto nivel. Pero que no sea sella. Porque sella me cae mal. Y bueno. Ya. Pasamos cinco fases. Ya nos falta una más. Una fasecita más. Que creo que es. El sendero de las rosas. Hacia el. En donde está el patriarca. Entonces vamos a ver. Cómo nos va. Porque creo que ahí. La energía se te va. Bajando poco a poco. Mientras pasas por ahí. Entonces vamos a ver si. Sobrevivimos. En la senda de las rosas. Vamos a intentar a estos. Darles golpecitos normales. De caballero. Normal. Pero no me aguantan nada. Pobrecitos. Creo que. Creo que hasta está mejor. Aventarles el poder. Porque así sufren menos. Y luego que vienen. Como de tres en tres. Pero. Bueno. Ahí está. Y se ve muchachos. O sea. Ya pasé como seis casas. Pero no he demostrado nada. Para el chavo este. Como lo ven. Ya me empezó a. Hacer daño. El veneno. De. Las rosas rojas. Así que digas. Uy. Cuanto daño. Pues no. Pero. Mientras me sigan. Entreteniendo acá. Estos chavos. Pues. Puede que me. Que me. Daño. Hacer algún problema. Pero no creo. La verdad es que. A quien engaño. No sirve de nada. Menos de que seas. Un caballero de bronce pedor. Como Pegaso. En fin. Con esto ya barrimos. Esta parte. No. No. Tú estabas chavo. Cuando. Yo estaba. Rifándome el físico. Sí. Uy. No. No sabes. Como. Tres mi atención. Siendo. Uno más. Ah. Bueno. Mira. Aprende a ese. Que si me dio un llegue. No me dejó. No me dejó hacer. Mi combo completo. Ese sí. Pensado. Que todos estamos pensando. Es el peor día de mi vida. Pues no. La verdad yo esperaba. Toparme con alguien más fuerte. Porque miren. Mira nada más. Puras vergüenzas chavos. Tantos años entrenando. Para que. Venga yo. Y hablas de un cachetado. No me siente. Miren los pobrecitos. Como moscas. Ya me puedo salir. Toma. Pura. Pura vitamina C muchachón. Y dormir mis ocho horas. Pues sí. Ya sé. De eso se trata el juego. Sí. Ándale por esto. Yo también te tienes mucha confianza. Y una vez. Uy. Sí. Sí. Me pasé. Perdón. Sí. Me pasé. Me pasé. Pero es que el Chaka me hizo enojar. Cómo. Cómo se pone a. Alardear. Mientras estoy aquí en un acampal. Ya casi derroté a 200. Soldados. Y todavía se pone. Ok. Ay no. Yo soy mejor. Exacto. Y creo que ese fue el último. No. Aquí todavía. No. Un grupito más. Ah no. Yo voy a 150. Bueno. Por ahí. Por ahí. Y ahora. El jefe. No creo que no hay. Bueno chavos se los debo. Pero bueno. Terminamos con esto. Ya llegamos. El templo. O a la casita. O a la casita. O casota del patriarca. Y terminamos las seis fases. Y pues con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado. Y que la información inútil que les di. Les sirva de algo. Como para hacerse los interesantes. En una fiesta de niños. O algo así. O de adultos muy ebrios. En fin. Yo hasta aquí los dejo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. Pues ya saben. Un comentario. Un like. Y cosas de esas. Para que pueda comer. Esta semana. Los veo en el próximo muchachos. Bye. Dije bye. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice?